Son las 3 de la madrugada, el autobús en teoría llegaba a las 5 aquí a la ciudad de Mandalay y no sé, ¿ahora qué vamos a hacer hasta que podamos meternos en el hotel? Vamos a ir a ver qué nos dicen. El Palacio de Mandalay es un palacio superguay. El Palacio de Mandalay fue construido por el rey Midón en 1857, trasladado pieza a pieza desde la ciudad de Amarapura hasta su enclave actual en Mandalay. Aunque originalmente estaba construido en madera de teca, después de la Segunda Guerra Mundial se restauró utilizando materiales como el hormigón o el metal corrugado. El monasterio de Swenandau-Kiaung, cerca del monasterio Atumasi, posee unos tallados ornamentales increíbles con animales míticos y figuras animadas en danza. Bueno, al final hemos aprovechado el día. Anoche cuando llegamos al hotel eran las 3 de la mañana. Y bueno, nos dijo el tío, bueno, vuestra reserva es para mañana. Irene, no, es para hoy, mirad, es que son las más de las 12. Ah, bueno, pues tenéis que pagar un poco por pasar la noche. Ya estábamos destrozados, bueno va, al final pagamos. Como la mitad de lo que costa una noche. No había habitaciones normales y nos han puesto en una suite. Al final nos hemos levantado a las 12 y hemos aprovechado bastante el día. ¡Hala, con las pitas, con las pitas! Hoy hemos alquilado una motillo, una motillo, y vamos a recorrer un poco las pagodas que están más lejos del centro de la ciudad. Hemos venido a esta pagoda de aquí. Este letrero rojo que veis aquí atrás ponía que no estaba permitida la entrada a extranjeros, que había que usar otra entrada. Y un señor nos ha dicho, sí, sí, entrar, entrar. Bueno, pues hemos entrado, hemos estado viendo un poquito. Y a lo que estábamos por allí ha venido una de seguridad y nos ha dicho, no, 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 tenéis que pagar una entrada, no podéis estar. Le hemos enseñado un ticket que tenemos para todos los lugares así más importantes de la ciudad, que pagas 10.000 cuts, unos 6 euros. Y podréis entrar a todos, pero no, 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 este no, este es especial, este es especial. Hay que pagar 3 euros más. Y hemos dicho, bueno, pues ya lo hemos visto. Y nos hemos salido. San Damuni Pagoda es conocida por su enorme cúpula dorada y por albergar más de 1.700 santuarios en los cuales se encuentran las placas de mármol inscritas con el Dharma o las enseñanzas de Buda, convirtiendo todas ellas en el libro más grande del mundo. Te ponen un plato de arroz blanco, así bien contundente, y luego hemos cogido esto, que son garbanzos con jengibre y como una especie de curry, que están buenísimos. Esto, que es soja, y tiene un sabor como de natto. Les ponemos por aquí una descripción de lo que es el natto, pero también como especiado, que está buenísimo. Esto es cerdo, que está cocido así con aceite y con escabechado, y con también especias. Y esto es cebolla con cilantro y así con una salsita también picante. Esto es una sopa que siempre ponen y está todo... ¿Cómo está, Irene? Buenísimo. Está todo brutal. Pues nos cuesta 90 céntimos cada uno. Y también lo bueno es que cuando se acaba un cuenquito, se pone mal. O sea, no es por cantidad. Es hasta que te hartes. Estuvimos ayer y estamos hoy recorriendo pagodas y templos de distinto tipo. Sí que al principio nos parecían todos distintos, pero ya estamos encontrando como unas pautas en las cuales hay como un templo central que tiene cuatro entradas, donde está uno o cuatro budas, depende, y luego estas pagodas de aquí que no se verán porque hay mucha luz. Son fáciles de ver, son rápidos de ver, porque tampoco es que tengan mucho, normalmente solo tienen un buda y las paredes cristalitos o tal. Estamos pasando el día de aquí para allá, con la motilla. El puente de U-Bain es el puente de madera más largo del mundo con más de 1.200 metros de longitud. Para su construcción se utilizó la madera de teca sobrante del antiguo palacio imperial de Abba. Mingun Paya es el tercio de una gigantesca pagoda de más de 50 metros de altura que nunca se llegó a construir, debido principalmente a dos grandes terremotos ocurridos en la zona. Al otro lado del río Irrawadi podemos encontrar el pueblo de Sagaín, un maravilloso paisaje de colinas coronados por pagodas. Hemos entrado aquí, que es una universidad internacional de budismo y nos hemos topado con un monje que estaba en el hall principal haciendo un examen. Y nada, ha salido el hombre, que estoy muy estresado, nos ha dado un yogur por aquí. Estoy muy estresado, que ya hemos acabado el segundo año, ¿no? Sí. El segundo año de estudios, ahora vamos a hacer 10 días de Vipassana y nos hemos preguntado, ¿no? Bueno, pues cuando acabas tu tercer año, ¿qué pasa? Y nos ha contado que, bueno, que cuando acabas tu tercer año puedes continuar haciendo como máster o puedes dejarlo y tienes más posibilidades de encontrar trabajo. Que, vamos, que no tienes que seguir siendo monje toda tu vida o... No, está bien, haces tus tres años y luego, pues, en el currículum pones Universidad de Budismo y, pues, tienes más oportunidades para conseguir trabajo. Así es. ¿Qué tal el yogur? El yogur tiene trozos, sabe raro. Esto no está malo. Esperemos. Ya veremos luego cuando vayas al baño.